Son las 22 horas con 15 minutos agradeciéndole siempre por su preferencia, por estar junto a la televisión. Este tema que se conocía importante señalar, la atención gratuita a pacientes con cáncer en todo el país. Se está desarrollando esta atención en lo que se refiere a tratamiento de radioterapia, braquiterapia. Ahora, más de 100 personas hasta el momento ya han sido atendidas, existe otro tanto también que van a poder acceder. Estamos precisamente para hablar de este tema junto a la doctora Esdenka Maury, responsable del Programa Nacional de Lucha contra el Cáncer del Ministerio de Salud. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, doctora, coméntenos cuántas personas que se han beneficiado, ¿cómo se está trabajando con este tema que ya lo habían anunciado tras una reunión con el presidente? Sí, bueno, creo que estamos cumpliendo las metas, los objetivos que nos habíamos trazado. En noviembre habíamos iniciado justamente tras la promulgación del decreto 3704 y teníamos prevista la atención de aproximadamente 800 personas en el lapso de un año. En estos tres meses, bueno, prácticamente son 114 personas las que han logrado acceder desde distintos departamentos, prácticamente ya son casi 63 personas que están concluyendo tratamiento. Tenemos algunos casos emblemáticos donde, bueno, al acceder de manera pronta y rápida al tema de radioterapia, han logrado revertir la enfermedad, ¿no? Los tenemos sanos. Así que, bueno, creo que son muy buenas noticias. Sí, que me dicen que ya han sido atendidos. Atención completamente gratuita en el tratamiento. Completamente gratuita. ¿Cuánto les costaba, doctora, en el promedio? Por paciente, bueno, por paciente, el tratamiento de radioterapia tenía un costo entre los 3 mil y 4 mil dólares. Nosotros, al suscribir los convenios con las instituciones como Ibronco Service, en el Departamento de La Paz, en Santa Cruz con el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, logramos agarrar y llegar a un acuerdo para poder agarrar y cubrir el tema de radioterapia con un costo de 21 mil bolivianos por paciente. No es un costo realmente alto, entonces era muy difícil de acceder, pero ahora con el tema de la gratuidad, estamos viendo que estamos teniendo muy buena respuesta. Hay pacientes en estados iniciales que ya están siendo remitidos hacia el programa y que obviamente al ingresar a nuestra prestación de radioterapia están respondiendo muy bien y están saliendo de la enfermedad tal vez un poco más rápido de lo que ellos mismos pensaban. Estamos accediendo tanto con el tema de niños y adultos. Tenemos una niñita, por ejemplo, que hacía nuestra alegría la semana pasada, que en el lapso de dos meses desde el diagnóstico que le hicieron, prácticamente ha revertido el cuadro porque le hemos dado una atención muy pronta. Entonces, esperamos seguir en esa línea y, bueno, cada semana tenemos más pacientes a los que estamos llegando con esta prestación. Imagínese, buenas noticias, porque estamos hablando de 3 mil dólares, es un punto elevado para muchas de las familias, para hacer un tratamiento. ¿Cuántas sesiones comprende un tratamiento? ¿Cuántas atenciones? Bueno, la prestación que damos en realidad es bastante completa. Incluye no solamente el tema de la consulta inicial con el especialista, también tenemos el tema de la tomografía de simulación, donde se hace la planificación de lo que va a ser el tema de la radioterapia. Y la radioterapia en sí, el tema de las sesiones varía mucho dependiendo del tipo de cáncer. No hay pacientes que a veces requieren 30, 35 sesiones, hay otros que requieren 20. Pero el acceso que nosotros les estamos dando, bueno, los 21 mil bolivianos hemos llevado al acuerdo que no importa el tema de sesiones, lo importante es que se cumpla con todo lo que es el tratamiento y eso lo está haciendo. Ahora, ¿cómo están registrando en los departamentos? ¿Qué requisitos se necesita? ¿Quiénes están accediendo a estos tratamientos gratuitos? Como lo establece el decreto, en realidad son todas las personas que tengan cáncer que demuestren que no tienen recursos económicos, eso se lo hace a través de una valoración de trabajo social, que no cuenten con ningún seguro social, para eso hemos estipulado una pequeña ficha, donde nosotros realmente verificamos que esa persona no tiene ningún seguro que le pueda cubrir este gasto. Y en vista que el tema de cáncer es un tratamiento integral, no es que todos son candidatos tampoco a radioterapia. Hay algunos que solamente con otras medidas, otros tratamientos lo pueden resolver. Lo que se ha solicitado y se ha hecho una reunión de coordinación con los oncólogos es que los pacientes tienen que acudir a los servicios de oncología, en los terceros niveles, en todos los departamentos del país. Si ellos ven que realmente el paciente requiere el tema de radioterapia, los remiten, en el caso de lo que es Oruro, Potosí, Cochabambichuquizaca, los están remitiendo al Hospital de Clínicas de La Paz, quien nos lo remite al programa y nosotros, obviamente, a nuestros centros de radioterapia con los que hemos suscrito convenio. Y en el tema del oriente, tanto Benipando como Tarija son remitidos a lo que es el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano. ¿Qué pasa con Cochabamba, Chukizaca, Tarija? Cochabamba y Chukizaca los están remitiendo a lo que es La Paz y en el tema de Tarija está estipulado llegar al Oncológico de Santa Cruz. Hemos hecho un poco para evitar la sobrecarga y, por supuesto, también considerando que en La Paz ahorita tenemos dos centros que nos están dando los servicios y las programaciones, bueno, tratamos de hacerlos de la manera más ágil. El paciente que nos llega prácticamente una o dos semanas ya está recibiendo tratamiento en lo que es el tema de acelerador, pero también estamos agarrando y dando el tema de radioterapia interna, que es la braquiterapia, es otra modalidad, con la que también hemos suscrito convenios con el Instituto Oncológico de la Caja Petrolera, de tal manera que estamos tratando de cubrir con ambos tipos de radioterapia la mayor población que estamos pudiendo. Simplemente, usted me decía, doctora, los registros, ¿no? Los registros en los hospitales de tercer nivel. Exacto, los tienen que ir a los hospitales de tercer nivel, tienen que ser valorados por un oncólogo y obviamente el tratamiento de radioterapia no ingresan directamente. Muchos de ellos requieren el tema de tal vez una intervención quirúrgica, un tratamiento de quimioterapia inicial. Entonces, lo importante es que nos estén refiriendo desde los centros oncológicos. Es importante tomar en cuenta esto, porque lo que se viene a la norma, doctora, es el tratamiento gratuito por un año. ¿Cuánto se estima en este año? Si bien 114 ya están recibiendo, ¿existe un estimado, un registro? Sí, hemos hecho un cálculo justamente con los servicios de oncología, revisando todo lo que ha sido el movimiento en los tres últimos años. Se tiene una proyección de atención de 800 personas. Entonces, estamos dentro de lo esperado, ¿no? ¿Qué va a ocurrir luego de este año? Porque está contemplado en el Sistema Único de Salud la atención. Exacto, ¿no? Como programa, como Ministerio de Salud, hemos sido conscientes de que teníamos que continuar con este tema de política, de ayudar a las personas de bajos recursos. Entonces, dentro de lo que es el seguro universal, obviamente en una primera etapa está entrando lo que es la cobertura de medicación, de algunas prestaciones como laboratorios, etc., para el tema de los niños. Pero también hemos considerado el tema de la radioterapia, ¿no? Ahora que hemos iniciado este proceso, ya estamos viendo realmente resultados que nos están sorprendiendo por el rescate de personas que estamos teniendo. Entonces, se ha incluido también el tema de radioterapia en el tema de lo que es adultos. Entonces, una política que va a seguir. Y lo importante es que como tenemos como Ministerio de Salud varios proyectos que unidades de radioterapia en distintos departamentos, bueno, ya va a ser obviamente mucho más fácil la accesibilidad sin necesidad de llegar a centro de referencia, porque ya cada uno de los departamentos la misión es tener estas unidades de radioterapia para que los pacientes puedan ser atendidos en su propia región. Doctora, ¿cómo estamos en temas de pacientes con cáncer? ¿Existe un registro en el Ministerio de Salud? Porque estos datos, si bien se tienen que atender con emergencia, con prioridad, como se señala, también hay una parte de prevención que se tiene que trabajar. Por eso le decía, ¿cuántos casos se están registrando al año en Bolivia? ¿Y qué tipos? Claro. Bueno, mira, desde el programa de lucha contra el cáncer, hemos reactivado lo que es nuestro registro nacional de cáncer, justamente para el recojo de la información. Y evidentemente, como usted señala, actualmente sabemos que casi tenemos más de 17 mil casos nuevos de cáncer en el tema de adultos. Es una cifra bastante alta. Y este año estamos lanzando con mucha fuerza lo que va a ser nuestra campaña de prevención en los tres cánceres más incidentes. Prácticamente nos cubren casi el 70% de todas las variedades de cáncer que afectan a la población, que es el tema de cáncer de cuello uterino, el tema de cáncer de mama y de próstata. No se van a establecer redes de salud, campañas masivas, pero creo que lo más importante, en lo que también queremos incidir desde el ministerio, es señalar y trabajar con lo que es la concientización, que la población sepa que en realidad nuestros centros de salud de primer nivel cuentan con los insumos, cuentan con el personal, con la capacitación necesaria para poder realizar pruebas de diagnóstico precoz, como el tema del Papa Nicolau, el tema de las mamografías, el tema del PCA con el tema de cáncer de próstata. Pero lamentablemente estamos viendo que tal vez por el tema o el miedo que las personas tienen de recibir esa noticia, hay muchas que no quieren acudir, entonces llegan en estadios avanzados. Y el mensaje que queremos dar desde el programa, desde el ministerio, es que cuando un cáncer se lo diagnostica a tiempo, es un cáncer que es tratable, el cáncer se cura. Entonces no tenemos que tener miedo y pensar que tener el diagnóstico de cáncer significa que ya no hay solución, que es directamente muerte, si no es todo lo contrario, tenemos que agarrar y trabajar. Y por supuesto con el tema de los hábitos alimentarios, que es otra cosa que queremos incidir. Habíamos señalado, bueno, desde hace dos, tres años, estaba muy relacionado que el tema de hábitos saludables, alimentación, el tema de tabaco, alcohol, solamente nos producía enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, problemas cardiovasculares. Ahora hay evidencia científica que nos señala que justamente este incremento de casos de cáncer, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, esa consecuencia también de los hábitos alimentarios. Ahora se sabe, por ejemplo, que pacientes que tienen obesidad tienen una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon. Entonces es importante también que la población empiece a adquirir hábitos de vida saludable. Doctora, quiero agradecerle por habernos acompañado. Es importante señalar, empezar a hablar de los hábitos, de la prevención. Y sí, es urgente, es necesario la atención a las personas que están con cáncer y eso se garantece a través del Estado. Pero lo otro sí es de asumir con conciencia los hábitos que tenemos. Y la prevención también, los controles, porque todo cáncer en etapa inicial es tratable, curable. Y lo que queremos es evitar esa agonía que genera también todo un movimiento en la familia, en la sociedad, es económico, es un problema que se tiene que abordar y para ello es ese trabajo. Doctora, quiero agradecerle por estos minutos y siempre bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos.